Perdóname esta noche La lluvia que me atrapa Quisiera conquistarte Si pudiera conseguirlo Si pudiéramos decirnos Lo que un tiempo me dijiste Tan solamente te lo pido No olvidemos lo vivido Hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos en una secuencia más de Invadiendo las Calles Hoy día estamos aquí en Minca con Doctor Rock y Catarsis Es el Minca Rock Así que si tú quieres vivir una tarde llena de rock and roll Acompáñanos para que tú seas partícipe de esta tarde Acabamos de ver a la banda Tifol que acaba de terminar su presentación Y estamos con Gustavo Hola Gustavo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Cuéntanos qué tal, qué pareció la tocada aquí en Minca Me encantó Es uno de los sitios que más me ha gustado tocar La gente, todo el ambiente Y la invitación de Doctor Rock, excelente Todo excelente Y estamos aquí con Última Conexión Que acaban de terminar su presentación en Minca Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido la presentación aquí en Minca? ¿Qué tal? Estaba muy buena la presentación Realmente estamos muy contentos Porque el Doctor Rock ha hecho un gran trabajo De reunirnos a bandas nuevas Que estamos empezando Y estamos muy contentos Justo ya se viene nuestra nueva producción Que se va a titular Señal Nuestra presentación del disco va a ser el 26 de septiembre Están todos invitados Va a ser en el Jazz Zone de Miraflores Entonces ese día 26 de septiembre Los estaremos esperando a todos a las 8 de la noche Pueden encontrarnos en el Facebook también Como Última Conexión Y ahí tendrán la posibilidad de ver nuestras tocadas Nuestras fotos Y novedades de la banda también Y seguimos aquí en Minca Y Andrea Martínez acá De terminar su presentación Estamos acá con ella ¿Cómo estás Andrea? Muy bien Acá terminando de tocar Estamos un poco sudados Pero estamos muy contentos Porque de hecho Tocar siempre es chévere ¿Cuándo van a ser tus próximas presentaciones? ¿Dónde te puede encontrar el público para que te siga? El 14 de septiembre Voy a tocar en Orson Welles A las 8 de la noche Con Lo malo es ser bueno Con Mariana Contreras Esto Bueno Y me pueden encontrar En Facebook En Youtube Tengo un video De mi canción largo Espérenme que ya sale el EP Con el siguiente sencillo Que es Baile con nadie Y bueno Y bueno Me pueden encontrar En Youtube En Facebook En Twitter En Instagram En esas cosas Vanales Y estamos aquí con Psicodelia Ellos acaban de presentarse Y nos van a contar un poco más Sobre sus presentaciones Donde los podemos encontrar Hola ¿Qué tal? ¿Cómo les ha parecido La tocada aquí en Minca? De... Se puede decir Lesurás ¿Verdad? De verdad espectacular La gente Todo el mundo Bien baja De verdad ¿Para qué? La gente ha bailado bastante La gente ha bailado Ha cubriado las canciones Excelente ¿Y dónde los...? ¿Los han dado trago? Lo mejor ¿No? Lo mejor Trago ¿Y dónde los pueden encontrar? En www.psicodeliapoprock.com O si no En el fanpage Que es Psicodelia Simplemente Ahí nos pueden encontrar Lo que quieran Psicodelia tal cual Psicodelia tal cual Con mayúsculas Minoja lo que quieran Es una derrota en Facebook Para el fanpage Estamos con Augusto Hojáen Y los incorruptibles Que acaban de hacer Su presentación En Minca Y bueno Nos van a contar Un poco más Sobre su banda Y dónde los podemos encontrar Hola Hola ¿Cómo estás? Gracias por la entrevista Bueno Este La banda Ya tiene formada Bueno El disco ya tiene Unos cuantos meses Recién de haber sido editado Y ya estamos también Buscando la fecha Para hacer la presentación Que probablemente sea En el mes de octubre Ya Estamos recuperando Esperando la sanación De uno de nuestros guitarristas ¿No? El formato de hoy Ha sido con una guitarra eléctrica Menos Normalmente la banda Tiene un poco más de punche Pero bueno Creo que lo hemos hecho Bien dentro de todo Y si bueno Ya vamos a presentar el disco Como digo En octubre Y El disco tiene Ocho temas En formato rock Y uno en formato acústico No es lo que puedo decir Por ahora del disco Estamos aquí con Doctor Rock El organizador De todo este magnífico evento Y bueno ¿Cómo estás? Bueno contento Contento Porque estamos tratando De que las nuevas caras Del rock peruano Se difundan Y este es un espacio El cual nos permite De que todos puedan tocar Y mostrar su arte ¿No? Y la verdad que muy contento De que el público Sobre todo aquí en Callao Nos recesione tan Pero tan bien Cuéntanos Esta es la cuarta ya Bueno El cuarto La cuarta temporada Que tú haces aquí en Minca ¿No? Bueno así es Este es el Minca Rock Con Doctor Rock 4 Y todavía nos quedan Dos más creo que O tres más aquí Y luego veremos La posibilidad de ir A otros centros comerciales En el cual el público Venga de forma gratuita A disfrutar Y que pueda apreciar ¿No? Lo nuevo El rock peruano Que tenemos ¿No? Nosotros felices de llevarlo A todos los lugares El rock peruano Aquí en Lima Va a ser la nueva alternativa Va a ser la nueva alternativa Para que los artistas Puedan difundir su arte Y para que la gente Conozca más de lo nuevo Del rock peruano Y Radio Orson Welles Definitivamente que es La banderada En todo esto Nosotros estamos muy contentos De que se den Este tipo de cosas Al fin estoy frente a ti Y voy a decir Que desde que Y seguimos aquí En Minca Fasejando el rock and roll Con Dr. Roy Catarsi Y tenemos a la fulana Que hace unos instantes Nos llenó el escenario De mucha vibra Y muy buena música Hola, ¿cómo están? Hola Bien, gracias Estamos contentos Estamos contentos De haber participado Nuevamente Esta es la cuarta vez Que estamos aquí En Minca Rock Con Dr. Rock Y en realidad Nos sentimos comodísimos La gente es bastante amable Se sienta bien en familia A escuchar A compartir bandas Y a escuchar bandas nuevas Y es súper importante Lo que está haciendo En realidad Dr. Rock Porque así nomás Los medios no apoyan A las bandas nacionales Y acá tenemos un escenario Tenemos todo Para venir a enseñar Nuestra música A compartirla con la gente Y a saber también Qué cosa opinan ellos Gracias por nada Por el apoyo de nosotros No hay mentiras No existe alguien más Solo tú y yo Hasta la eternidad Y así terminamos Una tarde más aquí En Minca Con Dr. Rock Una tarde llena Y de Rock and Roll Si tú quieres saber más De Dr. Rock Y de Radio Son web Quédate ahí Porque venimos con más Aquí en Invadiendo las Calles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!